Bienvenidos a este video tutorial en donde aprenderás a diligenciar el formato caracterización de procesos. En continuación con nuestro tema principal, la caracterización de un proceso como base para la articulación efectiva de un sistema de gestión. Una vez que tengamos abierto el formato Excel, vamos a empezar a diligenciar a partir de un ejemplo clave, que en este caso será la contratación de personal. En una primera instancia encontramos lo que es la identidad del proceso, por lo tanto vamos a agregar el nombre de nuestro proceso, que es contratación de personal. Líder del proceso, en este caso sería jefe de gestión humana. Objetivo, descubrir las necesidades del recurso humano. Alcance. Aquí escribiremos desde dónde inicia el proceso o las actividades que lo abarcan. En este caso será la identificación de la necesidad, que incluye la planeación del proceso y la respectiva solicitud de la vacante. Continuando con la publicación, selección y finaliza con la contratación. En segundo lugar, encontramos recursos del proceso. Aquí vamos a diligenciar aquellos recursos y tipos de recursos que necesitaremos para el proceso a realizar, como los tecnológicos, de infraestructura, humanos, servicios electrónicos, entre otros. Y los requisitos de norma, que incluyen normas, estándares, resoluciones, requisitos legales aplicables, entre otros. En tercer lugar, encontramos lo que es la caracterización, entradas y salidas. El desarrollo de este proceso lo haremos según el orden del ciclo PHVA. Por lo tanto, comenzaremos con el planear. En la sección de entradas encontramos Proveedores Insumo Actividades Planificar Planificar el servicio de contratación, como prioridades, perfiles, tiempos. PHVA Dentro del ciclo PHVA nos encontramos en el planear. Documento de referencia Salidas Responsable Nuevamente, jefe de gestión humana Clientes No 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 Ahora, seguiremos el formulario con el segundo paso del ciclo PHOEA, el AC. Insumo, hojas de vida de quienes aplican a la vacante. En actividades, pondremos realizar el proceso de selección y contratación con quienes aplican. En el ciclo PHOEA nos encontramos en el ACER. Documento de referencia, proceso de selección y contratación. Salidas, son aquellas personas seleccionadas y contratadas para cubrir vacantes. Responsable, jefe de gestión humana y clientes, proceso solicitante. Después, seguiremos completando nuestro registro con los otros componentes del ciclo PHOEA, es decir, con el verificar y el actuar. Y queda de esta manera. En cuarto lugar, se encuentran los métodos de control y el seguimiento del proceso. En su actividad, colocaremos la revisión de estado de la selección y contratación. Responsable, gestión humana. Registro, formulario de contratación. Registro, formulario de contratación. Por lo tanto, en esta ocasión, agregaremos el objetivo estratégico número 5, que se basa en fortalecer las habilidades y competencias del talento humano. Nombre del indicador, contratación de personal. Propósito del indicador, saber si la necesidad del recurso humano se cubrió. Responsable, jefe de gestión humana. Y frecuencia, semestral. Esperamos que este video sobre la caracterización de un proceso, mediante el ejemplo presentado, haya sido claro y útil para ustedes. Si tienen alguna duda adicional o necesitan asistencia, no duden en ponerse en contacto. Estamos aquí para apoyarlos en cada paso del proceso. Agradecemos su atención y compromiso con el Sistema de Gestión por Procesos de la Universidad. Gracias.